Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, pues hoy vamos a hablar de un tema que mola mucho Vamos a hablar del pez luna que vive en el mar Pues ahí os lo dejo, que pertenece al grupo de los peces óseos Y sí, se pueden diferenciar los peces Tenemos peces óseos que tienen su cuerpo de un material parecido a un hueso Y tenemos los peces que su cuerpo es cartilaginoso Como el tejido que tenemos en las orejas, ¿vale? Por ejemplo, las rayas, los tiburones Bueno, pues esos serían peces cartilaginosos Pero en el caso del pez mola, del pez luna Que pertenece a la familia molidae y que se llama mola mola Pues ellos son peces óseos Y cumple una característica muy interesante Que es el pez más pesado del mundo Y es pesado no por aburrido ni por plasta No, es pesado por peso, por kilos, ¿vale? Es el pez que pesa más de todos los que tenemos en el océano Pero recordad, pez óseo Bueno, ¿y cómo es su cuerpo? Fijaros, su cuerpo es comprimido lateralmente Como este pez, ¿veis? Que tiene un lateral, otro lateral Y su cuerpo está comprimido, ¿vale? Está comprimido ¿Cómo podría ser si no es comprimido lateralmente? Bueno, pues si no es comprimido lateralmente Podría ser comprimido como este, ¿vale? Esto es un angelote que vive... Es un tiburón angelote Que vive en las zonas de arena, en los bancos de arena Y le gusta mucho, pues estar escondido En la parte bentónica Y ellos tienen aquí la parte ventral Y esto es la parte dorsal Bueno, pues están comprimidos dorso-ventralmente, ¿vale? Fijaros la diferencia Lateralmente, dorso-ventralmente Bueno, pues el pez El pez luna Está comprimido lateralmente Y no tiene un pedúnculo caudal Pero sí que tiene una especie de timón final Fijaros Que es lo que le ayudaría a desplazarse Y a encontrar bien la dirección A moverse bien, ¿vale? Y se llama clavus ¿Y qué es lo que comen? ¿Qué es lo que les gusta comer? Bueno, sobre todo les gustan las medusas Que hay una variedad infinita de medusas El zooplacton Que también está muy bien Es muy jugoso Y son animales que viven en la parte Están flotando en la masa de agua Y además se alimentan de fitoplacton También tenemos calamares Fijaros qué ricos Y pequeños crustáceos Diferentes crustáceos Igual que lo que vimos otro día De las focas Que también se comían estos crustáceos Pues todo esto es lo que se come el pez luna, ¿vale? ¿Y quién se come el pez luna? Fijaros en esta fotografía Me pareció espectacular Porque aquí se ve muy bien Una cosa muy curiosa Que fijaros que en el vientre del pez luna Ahí no hay ninguna espina Y entonces el león marino Aprovecha esa zona Que es más blandita Que le pasa un poco Como a nuestra barriguilla Y ahí pueden ¡Am! Pueden anclar sus fauces Y arrancar bastante trozo De músculo Y fijaros Es un león marino ¿Os acordáis la diferencia Entre leones marinos y focas? Efectivamente Veis las orejillas Y la disposición de las aletas Bueno, pues por eso Por eso es un león marino El que se lo está comiendo Y aquí tenéis como siempre Un mapa de distribución De esta especie Para que veáis un poco Pues en qué zonas Sí que lo podemos encontrar Y en qué zonas no Veis que mayoritariamente Lo podemos encontrar Todo lo que está en verde Serían las zonas templadas Y las zonas tropicales Del planeta A excepción Del Pacífico De una parte del Pacífico Y de una parte Del Océano Índico ¿Vale? Y luego pequeños mares interiores Por ejemplo El Mar Caspio También tenemos El Mar Rojo Tampoco hay Y en la zona de los polos ¿Vale? En la zona del De Antártida Y también en la zona del norte ¿Vale? Del polo norte Bueno ¿Y cómo es el esqueleto? Una pistita Ya os la acabo de dar Fijaros Este es un esqueleto típico De un pezoso normal ¿Vale? De una media Pues por ejemplo Este pez Podría tener ese esqueleto ¿Vale? Pero El pez mola El pez luna Tiene este esqueleto diferente Que fijaros Lo que os conté antes Que en la zona ventral Apenas tiene espinas Con lo cual Ahí sí que se puede Es la parte más jugosa del pez Y ahí sí que le puede morder bien Fijaros Que tiene todo el cuerpo desplazado Como hacia la aleta A la zona caudal ¿Vale? Hacia el extremo Posterior de su cuerpo Bueno Y sobre todo Le gusta subir a la superficie Pero en lugar de subir así Así es como navega Habitualmente Como lo hemos visto antes En esos dibujos ¿Vale? Pero cuando quiere subir a la superficie Se gira Y se sube como si fuera un ascensor Se giraría Para tener el vientre Y la zona lateral expuesta De forma que cuando llega a la superficie Muchos de los parásitos Que tienen aquí creciendo ¿Vale? En esta zona Y en esta zona Se quedan expuestos Algunas aves Algunas aves marinas Como las gaviotas Los charranes Los charrancillos Un montón de aves Que viven en la costa O que viven Que viven en el mar Pues se pueden acercar Y comerse todos esos parásitos De forma Que tendrían una relación Comensal En la que El pez de luna Se beneficia De que le quiten los parásitos Y las aves marinas Se alimentan también De crustáceos Sobre todo Que son Muchos de estos Piojos marinos Son crustáceos Pequeñitos Y también les dan Mucho aporte De proteínas a ellas Entonces Es un equilibrio En el que Ni las aves Le muerden Realmente el cuerpo Y solo elimina Los parásitos Y el pez También se beneficia Y fijaros En esta fotografía Del pez luna Más grande Que se encontró En la zona de Australia Que mide 1,8 metros Y llega a pesar Hasta mil kilos Es decir Una tonelada Fijaros Bueno Pero yo sé Que en la bibliografía Cuando vosotros Investigáis sobre este tema Que sabéis Que lo hacéis mucho Bueno Pues vais a encontraros Que llegan a medir Incluso hasta tres metros Y pueden Pesar hasta dos mil kilos Bueno Lo que pasa Es que Todavía no se ha podido Sacar una fotografía De esos Por eso os presento esta Que sí que se ha encontrado Y veis la relación Entre los humanos Y el tamaño del pez Es enorme Y luego ya Una curiosidad Para acabar En la que veis Como es Cuando es un pequeño alevín El tamaño que tiene Que son solo Entre tres o cuatro milímetros Fijaros Que parece una pequeña estrella Con todas las puntas De su cuerpo Pues de ese Pequeño alevín De tres milímetros Pasa a esta cosa Enorme De dos metros De largo Y de esos kilos De mil kilos De peso Fijaros La diferencia De cuerpo Y de como Pasando de huevito A alevín Y de alevín adulto Se transforma totalmente Veis la relación Entre el pequeño buceador Y el gran pez Que hay ahí Y ya para acabar Os contaría Que yo sí que Visité Una zona de buceo En el norte de España En Girona Y ahí estuve buceando Y subieron varios pez luna A la superficie Y pude ver Como hacían Lo del giro ese Que os estoy contando Y como se acercaban Las gavetas reidora La gaveta gris La gaveta patia amarilla Y un montón De otras aves acuáticas Marinas Que se acercaban ahí Para intentar Aprovecharse Y comer ¿Vale? Así que Si tenéis cualquier duda Cualquier curiosidad Que me podáis contar Aquí tenéis mi correo electrónico Y como siempre Agradecer Toda la bibliografía Y las fotografías Que he empleado Para esta presentación Así que Os espero en la siguiente ¡Hasta luego!